Guillermo Rivera, nuestro senador He trabajado por la Universidad del Amazonas He trabajado por el Instituto Tecnológico de Boca Manera con más fuentes de ingresos, mejorar su infraestructura, dotar su bloque de laboratorios y acercarse a ese sueño que acariciamos desde hace mucho tiempo todos los putomayenses que es tener la Universidad del Amazonas He trabajado por el desarrollo viable del sur de Colombia tuvimos en el plan de aquel entonces la construcción de la variante Mocoa-San Francisco la pavimentación de la carretera que va desde Mocoa hacia la frontera con Ecuador la pavimentación de la carretera que va desde Pitalito hacia Popayán pasando por San José de Isnos la carretera que va desde Neiva pasando por La Plata hacia la ciudad de Popayán y he venido haciendo debates de control político por el desarrollo rural contra la fumigación contra el posado de los partidos de su ilícito por el desarrollo rural por el reconocimiento de la condición que lo utiliza Marque L, Marque 7, Guillermo Rivera Nuestra voz, nuestro senador Marque L, Marque 7, Guillermo Rivera